Esto tiene que ver mucho no sólo con nuestra gestión, sino con la comunicación. Es buenísimo que los medios comuniquen para que la gente se entere que hoy haya probablemente más de mil beneficiarios que hayan venido acá y también vení, no sólo depende de nosotros, sino depende muchísimo de ustedes que comuniquen, que digan los requisitos, entonces ya la gente viene en este caso con documentos, con su tarjeta social, entonces nosotros les sacamos la fotocopia y ya están comprando ahora acá mismo, por eso celebramos la comunicación que tienen ustedes para que nuestros beneficiarios, ahora el sábado o el domingo también en la misma Feria Franca, que esto continúe durante todo el mes, que sepan el calendario de entrega de estos tickets, es buenísimo. Hoy apostamos a la producción misionera, no sólo el beneficio a nuestros, el número de beneficiarios, sino a toda esta gente que viene, que se levantó a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para venir a traer su producto, que recorrió, que viene al interior, que con esta nueva inyección que abarca casi a 34.000 beneficiarios en toda la 63 Feria Franca, toda la provincia, eso podemos sumar también a los municipios, que puede haber ferias municipales, que no está en la sociedad Feria Franca, también depende de los intendentes agregarlo, porque sigue siendo producción misionera, que esto se agregue, es un círculo vicioso, como bien decía el Ministro Coronel de Gabinete, que esto está. Y lo tan importante como eso, es que los días que no se entregan la Feria Franca, está la oficina, el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, los lunes, martes, jueves y viernes, porque los días que el sábado y domingo hay Feria Franca, se van a entregar los tickets en el Ministerio de Desarrollo Social. Siempre acuérdense con los requisitos. Ahí estuvimos comprobando, se retiró una señora, los dos tickets, y volvimos a ingresar con el documento de la señora y ya está bloqueado. O sea, esto estaba muy transparente, como nosotros queríamos, para que los beneficiarios sean los reales, los verdaderos. Doctor, pero estos 400 pesos divididos en 200, 200, ¿qué se puede adquirir acá en la Feria Franca? Y bueno, yo creo que uno de los lugares más baratos que tenemos acá, de todo, no tiene un, digamos, un número acotado de mercadería. Vos podés adquirir por el valor de 400 pesos lo que quieras. No se olviden que en muchas ferias francas no solo están vendiendo fruta, verdera, hortaliza, sino están vendiendo carne, carne de pollo, chancho, pescado, huevo, todo, todo tipo de mercadería. ¿Se ha tomado la decisión que el usuario compre lo que necesite? Lo que necesite, lo que necesite. Sí, lo que tienen que retirar es fundamental, porque si no retiran en 60 días, directamente no pueden retirar los retroactivos. Si van a estos puntos de, digamos, entrega, o al Ministerio de Cerro Social, y hace 60 días que no retiraron, van a perder esos 60 días. Se levanta el ticket de ese mes nada más. Por eso es importantísimo la validez de 60 días del ticket. Vale 60 días, pero él retira mensualmente. Puede retirar o ocuparlo en 60 días, pero los retiros son mensuales. Queremos ser prolijo con esto. Queremos ser muy prolijo, por eso le pedimos el documento, la identificación y la tarjeta social. Ministro, ¿y la política pública en este contexto de crisis social, digamos, generalizada? Y mirá, nuestra provincia fue la primera en promulgar la ley de emergencia de seguridad alimentaria y nutricional. Es una de las primeras en poner en ejecución esto. Esto es una respuesta a una ley que fue sancionada, donde tenemos cuatro tipos de entregas. El aumento de la ración en las cocinas centralizadas, en los merenderos manejados por la georreferencia en las organizaciones sociales. Entonces, también la entrega a los municipios, que vamos a empezar a hacer a través de la semana que viene y rendir con su consejo asesor, y esto es la Feria Franga. Son cuatro respuestas que fuimos lo más prolijo e inmediato a lo que es la política pública. Creemos que es una inyección no solo en lo que tiene que ver con la alimentación, sino también con nutricional, porque sumamos un equipo técnico formado por el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Nutricionistas, la Facultad de Humanidades, que van a hacer un relevamiento del estado nutricional de nuestros beneficiarios. Va a llevar un tiempo, pero la idea siempre es tratar de beneficiar a nuestros misioneros y misioneras que necesitan. Son cinco ministerios lo que marca la ley, además de las organizaciones sociales, pero lo importante también acá es el trabajo que vamos a llevar adelante con los intendentes, donde ya les sugerimos que la entrega de tickets de hambre cero y de pensiones provinciales que se van a hacer a través de los municipios, dentro de las áreas de acción social de cada uno de ellos, les sugerimos que hagan lo mismo, digamos que compren en las ferias francas o bien en las ferias municipales que existen en muchos municipios, para de esta forma también cambiar la cultura alimentaria, porque esto es lo que importa acá. Donde este círculo virtuoso de incentivar a nuestros productores, ya vemos que acá hoy están quedando las mesas vacías, esto va a ocurrir seguramente en toda la provincia, y donde también cambiamos la cultura del consumo de alimentos y que son muchas frutas y verduras, que es lo que la gente va a aprovechar en esto. Más allá de la inyección de dinero que se va a hacer por fuera de los tickets a los municipios, para que cada uno haga su estrategia alimentaria, pero con la sugerencia de fomentar también el incentivo de la producción local y la economía en pequeña escala, que en definitiva lo que impulsamos y que bienvenido sea. Doctor, ¿cuándo pensaría esto en el interior de la provincia de Misiones y de cuántos comensales estamos hablando con la provincia? Mira, yo quiero aclarar siempre porque como que el programa esto comenzó ahora, en realidad el programa de emergencia alimentaria y nutricional lo que hace es complementar todo lo que ya se viene haciendo, hoy están siendo alimentados ya sea con copa de leche o con comida, 209.000 chicos en las escuelas, y pensamos llegar, por ejemplo, a la cocina centralizada de posada de 32.000 raciones a 45.000 raciones semanales, y la inyección de dinero a los municipios va a ser importante también para incentivar a que se produzca no solamente la compra de biobres frescos, sino también cada uno desarrolle el fortalecimiento de su cocina centralizada, por ejemplo, Oberá y Monte Carlo que lo tienen. Entonces estas son las medidas importantes y más allá de haber hecho ya el trabajo y ya se liberaron también los víveres para los merenderos de las organizaciones sociales que ya han retirado y que lo van a llevar a lo largo y a lo ancho de la provincia, fortaleciendo también las raciones con respecto al tema de la copa de leche. Sí, nosotros de hecho somos parte del organismo de aplicación de la ley de emergencia alimentaria que crea el programa de alimentación y nutrición, y bueno, nuestra vinculación es con el tema de las huertas para los comedores, pero también la articulación con este trabajo de entrega de tickets, nos interesa mucho que sea bien utilizado, que las familias que se acercan sepan que tienen dos tickets, un ticket de 200 y otro ticket de 200, un total de 400, que no tienen la obligación de gastar todo en una sola compra, que pueden comprar cuando lo entregan o pueden comprar otra semana, que el ticket tiene la validez de 60 días, porque lo que estaba pasando recién acá es que muchas mamás venían a preguntar si tenían que gastar todo hoy y me decían, me sobró uno, digo no, guarde y compre la semana que viene, o si no hay lo que usted está buscando en la feria ahora, cuando se le entrega el ticket, guarde y compre otro día cuando hay más variedad de producción. Pero están muy contentos porque la verdad que es una gran ayuda, tanto para los beneficiarios del programa como para los agricultores, que se van a ver muy beneficiados por el incremento de ventas y por lo tanto también por el incremento de la producción, porque esto va a significar que tengan que plantar más. Mayor demanda, digamos, porque aparte hay que decirle a la gente que no solamente fruta, verdura, sino que hay carne, lácteo, todos los productos de la chacra. Exacto, a diferencia del programa Hambre Cero que prevé la compra solamente de frutas y verduras, en esta oportunidad nos pareció que es mucho más dignificante darle la ayuda a los beneficiarios y decirles que elijan lo que quieren comprar, sabiendo que las ferias tienen la característica de ofrecer productos de calidad, productos propios, que eso también va a ser un control que vamos a hacer de que los productos sean de calidad, que no se venda productos obviamente que no estén con las calidades óptimas, que sea producción de chacras misioneras porque es lo que buscamos. Entonces en este circuito todos se ven beneficiados y eso creo que es lo grandioso del programa.